Perfecto, muchas gracias Benjamín, muchas gracias Oscar, muchas gracias Daniel Entonces vamos a dar inicio a este seminario de índices bursátiles Para los que son clientes y no son o no son clientes Este es un seminario para nivel básico, nivel medio o nivel avanzado Igual después esto va a quedar grabado, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube por si tienen dudas Para comenzar, acá a mano izquierda tenemos los instrumentos Donde acá arriba también tenemos un buscador Y acá arriba los pueden separar por FX, por Forex que son monedas Los índices que es lo que vamos a revisar, commodities, criptomonedas Y también acá pueden revisar todo ya, materias primas, acciones, ETF Pero vamos a lo que nos convoca, seminario de índices bursátiles Y pinchemos acá arriba donde dice índices Y vamos a ver los índices americanos que hoy día se encuentran en una sesión positiva Después de las caídas que tuvieron casi toda la semana Por nuevos anuncios de posible recesión, tanto a nivel local como a nivel internacional Y sobre todo del mercado americano que especula que la próxima semana Venga una subida de 100 puntos bases en la tasa Por lo cual los índices podrían volver a caer Ya, vamos a partir operando el índice NASDAQ Que es el US100 Si alguien no sabe qué instrumento estamos operando se pone acá arriba US100 es el NASDAQ Las 100 acciones tecnológicas de Estados Unidos El US500 es el Standard & Poor's Las 500 acciones Tienen el índice de Brasil El Dow Jones que son las 30 de Estados Unidos El Russell 2000 que son las 2000 Small Cap Ya Y si quieren ver otros índices para los que les gusta operar Por ejemplo, China ha gastado bastante negativo Este es el índice chino, el índice indio El índice japonés Pueden también operar índices europeos Tenemos el EU50 Tenemos el índice italiano Tenemos el índice ruso Tenemos el índice español Tenemos casi todos los índices americanos, europeos y asiáticos ¿Cómo operar? Vamos a dar inicio Vamos a partir con los índices americanos Que son los más transados a nivel mundial Y vamos a dar inicio con el Standard & Poor's El SP500 ¿Y cómo se opera? Ya tenemos el índice US500 Pinchamos Se despliega el comprar o vender Y nos vamos acá a nueva orden Esto sirve para cualquier instrumento La nueva orden es para abrir una nueva operación Y siempre es importante entender algo Que acá se opera en base a volumen Y los brokers tienen una jerga Que se llama el lote ¿Ya? ¿Qué es un lote? Es una jerga Es el volumen del contrato Y si nos vamos acá arriba Información Podemos verificar a qué equivale el lote El lote equivale que tú estás invirtiendo Tú como cliente Yo como Emilio En 50 contratos ¿Ya? El apalancamiento En este caso En este índice Es de 1 a 100 Pedimos 1% de garantía Y acá están los horarios de transacción Les recuerdo Hoy día viernes a las 4 de la tarde Ya cierra todo Ya cierra el mercado Y vuelve a abrir el domingo A las 18.05 horas chilenas Entonces ¿Qué significa este valor del contrato? Que nosotros estamos invirtiendo En 50 contratos Recuerdenlo acá 50 contratos Y 50 por los 3.850 Nos da el valor del contrato Que estaríamos invirtiendo En 192.497 dólares Eso es el valor del contrato ¿Qué es el margen? Es la mínima cantidad de dinero Que tú debes tener en tu cuenta En margen libre Para abrir esta posición El valor del contrato está en dólares Y el margen está en pesos chilenos Si aquí equivale este 1.880.000 Es el 1% Del valor del contrato ¿Ya? O sea, yo tengo que tener en mi cuenta De Emilio 1.880.000 Para abrir esta posición Bajamos acá el terminal de posiciones Fíjense Cuando dice Abre cuenta real Balance patrimonio Mi margen libre Es de 29.299.000 Por lo tanto Yo puedo abrir Esta posición Sin ningún problema Cabe destacar Que el volumen Depende mucho Del dinero Que tú tengas En tu cuenta Porque también Si tú bajas el volumen Inviertes en un contrato menor Y tu margen es menor ¿Ya? Vámonos A un mínimo de 0.1 Todo depende de tu cuenta Tú con un 0.1 Ya solamente Tienes que tener 188.000 pesos Aproximadamente 200 dólares Yo tengo una estrategia Que por cada millón Que tengo en mi cuenta Operó 0.1 O 0.2 máximo Pongámonos En la estrategia Más conservadora Si tengo un millón De pesos en mi cuenta Operó un 0.1 ¿Qué es el spread? Es el costo De la operación O sea Esta operación Te costaría 8.000 pesos 7.000 pesos Chilenos Esto está en spread flotante Todo conectado A nuestro proveedor liquidez En Londres Recuerden que Esto es renta variable No aseguramos rentabilidad Ni tampoco manejamos Capitales Como empresa Solo brindamos Acceso Y asesoría ¿Ya? Entonces Tenemos también El valor PIB Y el swap diario ¿Qué es el valor PIB? Es la última unidad de medida Que significa Que por cada punto Que suba El US500 Nos vamos a ganar 4.876 pesos Y el swap diario Es el costo De mantener Una posición abierta Un día para otro Solo si tú pasas Las 6 de la tarde Si tú abres Esta posición ahora Y las cierras Antes de las 4 Porque hoy día Cierra el mercado A las 4 No hay compra Supongamos Que Creemos que El US500 Va a subir Pinchamos Comprar Y Podemos fijar Un take profit Que significa Que Le dejamos Programado A la plataforma Que Si sube A 3900 Se me cierra Automáticamente Y la plataforma Me indica Que si llega A 3900 Me gano Con un 0.1 234 mil pesos Piensen Que si subo A 0.2 Me gano El doble Si subo A 0.3 El triple ¿Ya? Eso es para que vean Que es todo Proporcionado Y el stop loss Lo podemos dejar En 3820 Estaríamos arriesgando 153 mil Esos Chilenos Y cuando estemos Decididos a hacer la operación Pinchamos Comprar Y se abrió La posesión De índice Ya Nos vamos Acá abajo El balance Es la plata Que yo invertí Y el patrimonio Es el dinero Que tengo En tiempo real Si yo quisiera Cerrar esta posición Me quiero ir de VFX Yo no tengo El balance Tengo el patrimonio Porque este patrimonio De 29 millones 287 Me está restando Estos 9 millones Que abrimos acá El costo de la operación Acá fijamos El stop loss Y acá fijamos El take profit Que son modificables En el tiempo Cuando tú quieras Son gratuitos ¿Ya? Miren Yo lo pincho Y voy a poner Un take profit En 3950 Lo cambio ¿Es obligación Operar con el take profit? No ¿Es obligación Operar con el stop loss? No ¿Puedo operar con uno Y con el otro? No Sí Miren Voy a eliminar el stop loss Eliminé el take profit Y después digo ¿Saben qué? Los quiero incorporar Vuelvo a pinchar Y los incorporo ¿Ya? No es obligación Son sistemas de gestión De riesgo Son límites Y ahí tenemos La operación De US500 Y el margen Y el valor Del contrato Recuerden Un lote Equivale 50 contratos Ahí está Y pedimos El 1% De garantía Entonces El valor Del contrato Es 50 Por el Precio de compra Y el margen Es el 1% Del valor Del contrato También lo pueden pasar A pesos chilenos Si lo quieren ver En pesos ¿Ya? Que hoy día Como el dólar Estaba a 9.80 Es casi 1 a 1 Ayer el dólar Estaba en 1050 Recuerden que hubo Intervención Del banco central chileno Donde va a vender 25 mil millones Desde el lunes Y eso hizo caer El tipo cambio En 70 pesos Hoy día El peso chileno Ha sido la moneda Más depreciada A nivel mundial ¿Ya? Si yo quisiera ver Un gráfico también Del US500 Acá Abrir gráfico O lo puedo Arrastrar Tengo esas dos formas Y estas son Las velas japonesas Que puedo ver El gráfico Diario O 4 horas ¿Qué significa diario? Que cada vela Me muestra Lo que pasó En el último día ¿Ya? El día de ayer El precio llegó A 3.725 Después Subió hasta ayer 3.804 Y hoy día Nos cambiamos La vela Hoy día De 3.781 Hasta el precio Actual 3.867 Si yo me cambio Un gráfico De 4 horas Por ejemplo Cada vela Representa 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas Y acá abajo Dice 1 hora 18 minutos Lo que queda Para cerrar La última vela Eso sería Con el US500 Siempre fijarse En eso ¿Ya? Eso sería Vámonos Ahora Al Nasdaq Lo mismo Nueva orden Vemos La información El contrato En Nasdaq Es de 20 También pide 1% de garantía Los horarios De transacción ¿Ya? Si pongo Un lote Es 20 Por 11.945 Estamos invirtiendo En 238.000 dólares También pide 1% de garantía Esto está en peso chileno Y lo mismo El spread Stop loss Take profit ¿Ya? Hagamos un ejemplo Sin entrar con stop loss Y take profit Para que vean Que si se puede Compré Y entré sin stop loss Sin take profit Y después Ustedes lo pueden Modificar Para los más avanzados También Se vuelven al terminal De instrumentos Pueden fijar El volumen acá Y pueden operar Directamente acá Comprando O vendiendo ¿Ya? Y ahí habría otra posición ¿Cómo se cierra Una posición? Si alguien no sabe Con la cruz Acá a mano derecha Liquidez instantánea Se cierra el tiro No hay re-quote El re-quote Es cuando tú entras Y se demora Tu posición Acá nosotros No lo tenemos Porque pasamos Directamente Al proveedor ¿Ya? Entonces Así se opera El índice Estadounidense Así se operan Los índices Americanos Recuerden Abrir nueva orden Ahora les quiero enseñar Otra cosa La otra semana Se espera Que el banco central Americano La FED Suba la tasa Y con eso Los índices Debiesen volver a caer Entonces Podríamos En vez de tomar Posiciones largas Podríamos tomar Posiciones cortas Que es transar Los instrumentos A la baja Y en vez de pinchar Comprar Es vender Usted me dice En Emilio Para el que no sabe Cómo yo puedo transar A la baja Si siempre uno Está acostumbrado a vender Es porque ustedes Transan acá Contratos por diferencia Que es La réplica Del valor Del activo subyacente Es un derivado financiero Donde tú Especulas Con el precio de entrada Contra el precio de salida Entonces Si yo creo Que este US100 Va a caer En vez de pinchar El comprar acá Pincho vender Pero ahora Mi stop loss Es al revés Es hacia arriba Y mi take profit Mi toma de ganancia Es hacia abajo Fíjense que El volumen Es lo mismo El valor del contrato Es lo mismo Valor del contrato 20 Pide el mismo margen Solo cambia Que estamos invirtiendo Para el otro lado Que estas son las ventajas De estas plataformas Que tienen mercado Bidireccional Me preguntaban Por el trading stop El trading stop Es un stop loss Móvil Que tú lo puedes aplicar Y le puedes dejar Que cada 100 pips Vaya corriendo Entonces como tú Estás a la baja Si caes 100 pips Te vas a mover El take profit Así El stop loss Hacia abajo ¿Ya? Y ahí lo dejan programado Y pinchan vender Y pinchan vender Y están con un trailing Es top ¿Ya? Así se opera A la baja Si quieren operarlo Acá también Pinchan vender Eso sería Con los índices Bursátiles Americanos ¿Ya? Y ahí dejan correr La operación Y pueden Ahí miren Ahí está cayendo Ya estamos ganando Podrían cerrar La posición ¿Qué pasa si yo tengo Un 0.1 Y no quiero cerrar Toda la posición? Yo puedo hacer Clic acá Se despliega la posición Doble clic Y acá en volumen Yo puedo cerrar La mitad Un 0.05 Puedo cerrar Un 0.1 Ah puedo ir ajustándome Y ahí cierro La mitad de la posición Y me voy acá a mi historial Y si se dan cuenta Cerré la mitad ¿Ya? No es necesario Cerrar siempre La posición completa ¿Cómo en los índices Puedo operar Micronote? Aquí podría decir Cerrar Un poco más Quiero cerrar Un 0.05 Y ahí cerré Otra parte Se dan acá Me gané 347 pesos Eso sería Cómo cerrar Parcializado ¿Ya? Vámonos A ver Otros índices Bueno Aquí también les dejo Un bonus track Que está el índice El VIX Que el VIX Nos muestra La volatilidad Que tiene el mercado Con respecto a las bolsas Sobre todo Comparado Con el US500 Cuando el US500 Sube El VIX cae Y cuando el US500 Cabe El VIX sube Porque es un índice De volatilidad Es un índice De estrés Del mercado ¿Ya? Eso sería Con ese bonus track De ahí Del VIX Para los que les gusta Para los que les gusta Es inverso A la bolsa Vámonos a un índice Que he seguido tanto He seguido mucho Este año Que es el índice chino Que si ustedes pinchan acá Información también Miren la actuación ¿Cuánto ha caído este índice? En un año ha caído Un 31% ¿Por qué? Porque los chinos Han entrado En un nuevo Redrote de COVID Han confinado Nuevas ciudades Y por eso también Se ha visto bastante Afectado nuestro cobre Que ya ha caído Casi un 25-30% Desde los 5 dólares Hasta los 3 dólares Y eso también Ha influido mucho En la caída Del tipo de cambio Que el dólar ayer Haya tocado Un máximo histórico En los 1.060 pesos ¿Ya? Cuando China está bien Chile está bien Porque consume más cobre Nosotros como chilenos La mayoría de los productos Son importados Desde Desde China Y eso también Nos está afectando ¿Cómo se opera Este índice chino? Se opera De la siguiente forma También Abrir ticket Verifiquemos información Este índice chino En vez de un 1% Pide 2% de garantía Siempre es Importante verificar Los márgenes Y el valor contrato Es de 10 Entonces Si yo tengo un lote 10 por 6.978 Estoy invirtiendo 69.000 dólares Pero recuerden Ya En el índice chino No pide un 1% Como los americanos Pide el 2% Y esto Es el 2% Del valor del contrato De estos 69.000 dólares Pedimos el 2% De garantía Que es 1.300.000 cuadrados ¿Ya? Y ahí Compramos Y abrimos El índice Chino ¿Ya? Yo creo que China Puede venir con una recuperación A medida que vayan soltando Las medidas de COVID China debiese Recuperar ¿Ya? Así que Eso es importante Estemos Estemos atentos A lo que pasa El fin de semana Estamos con un conflicto También ruso-ucraniano Que no se detiene Incluso Declaraciones de Putin La semana pasada Dijo que El armamento Y Y el personal de guerra Que usado No es nada De lo que tiene Preparado Así que Esas Declaraciones No ayudan nada Al mercado ¿Ya? Así se operan los índices ¿Ya? Miren los índices europeos El italiano El suizo Miremos el índice ruso Que Abrir información Información Actuación Acá hay un 30% En el último año ¿Ya? En un día Recuperado un poquito Pero si ustedes lo ven En el último mes Ha caído En tres meses Ha subido ¿Ya? A veces Muchas veces Los países usan las guerras Para fortalecer Sus Su economía Ya no siempre La usan Solo por atacar Al lado Sino lo usan Para fortalecer Su economía Para decir Aquí estoy yo ¿Alguna duda Antes de seguir? ¿Alguna duda Antes de seguir Con los índices Con los margen Los valores De los contratos? ¿No? Perfecto Perfecto Entonces Ya ¿Cómo funcionan Los PIPs? Perfecto Vámonos a luz Sistema Abrir Nueva orden ¿Qué es el PIPs? El PIPs Son jergas También Es la última Unidad de medida Del instrumento Si ustedes se fijan El US100 Dice 11957,31 Por cada PIPs Que suba En un 0,1 lotes Tú te ganas 1,919 pesos El PIPs Es la última Unidad de medida Si yo pongo Un lote El PIPs Es más caro Porque es más grande El contrato Entonces Si esto sube De 11,950 Es que se está moviendo Es difícil Como hablarlo en línea Pero es la última Unidad de medida Por cada punto Que suba Te ganas 19,000 pesos En un lote Si tú operas De dos lotes Es más fuerte Por eso Si operas De tres lotes Va subiendo Pero la gracia De esta plataforma Es que es bastante Intituida Y te muestra Todo Ya fíjense Un 0,1 1,919 pesos Ya ¿Se entendió? ¿Se entendió? Eso es el PIPs La última Unidad de medida Del Del instrumento ¿Alguna duda más Sobre los índices? Porque eso sería El seminario De cómo Invertir en índices Súper simple Finalmente Tú tienes que fijarte En la información Del mercado En el valor Del contrato Y después decidir Cuánto estás dispuesto A ganar O Arriesgar Como siempre digo Esto es renta variable No hay rentabilidad Segura ¿Ya? Veo que no hay más preguntas Entonces Les quiero dejar Otro bonus Voy a hablar Un poquito Del dólar Que sé que está Bastante movido Estos últimos días Y lo buscamos acá USD CLP El precio del dólar 9.59 ¡Wow! ¡Qué locura! No lo puedo creer Cuando partió el seminario Estaba al 9.80 Y esto sería La intervención bancaria Del Banco Central Que Va a meter los 25.000 millones ¿Qué se espera Para el dólar? Ya rompió Bastantes niveles De mejorar el escenario Podríamos ir a buscar Los 900 pesos Y también Debemos ser Muy claros En En lo que pueda pasar El próximo 4 de septiembre Con el apruebo Y el rechazo ¿Ya? Yo tengo mis proyecciones De ganar el apruebo Creo que vamos a volver A 1.100 1.200 Y de ganar el rechazo Yo creo que podríamos Volver a un dólar A 8.50 900 pesos Lo cual sería Muy favorable Porque como chilenos La mayoría De los productos Que usamos Son importados Y nuestro costo De vida Con un dólar A 1.000 1.100 Va a aumentar La pobreza En Chile Va a aumentar Porque insisto Todo lo que consumimos Es importado Ya así que Es muy favorable Fue muy buena Esta intervención Y esperemos Que el dólar Caiga un poquito Porque si no Nos podríamos ver Afectados ¿Por qué subió El dólar también? Factores internacionales Caída del cobre Reforma tributaria En Chile Lo cual no fue Bien vista Por los grandes patrimonios Al sacar sus capitales Y también Por próximas subidas De todos los bancos Centrales Internacionales Recuerden que El banco central chileno Subió la tasa En 0.75 puntos bases No le hizo cosquilla Al dólar Cuando el central Sube la tasa El dólar cae El chileno Cuando los gringos Sube la tasa El dólar sube ¿Ya? ¿Cómo se opera el dólar? Nueva orden Lo mismo Información Valor del contrato 100.000 dólares Pedimos 1% de garantía Para entenderlo De la forma más Simple el dólar ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? Un lote Son 100.000 dólares Por cada peso Que suba el dólar Me gano 100 lucas chilenas 100.000 pesos chilenos Por cada peso Que cae el dólar Me pierdo 100.000 pesos chilenos Pero yo puedo operarlo De 0.1 Que es el mínimo El dólar no tiene micro lotes Subo un peso Me gano 10 lucas Cae un peso Me pierdo 10 lucas 0.2 Subo un peso Me gano 20 lucas Cae un peso Me pierdo 20 lucas Ya esa es la lógica Para el dólar Margen 1% de garantía Para invertir En 100.000 dólares Son 958.000 pesos El costo de la operación Y pincho Comprar O vender ¿Ya? Así se opera el dólar Eso sería el bonus track Señores Eso sería el seminario de hoy La idea de estos seminarios Son cortitos De 20 25 minutos No extenderlos Que no sean aburridos Y que ustedes puedan aprender ¿Alguien tiene dudas? ¿De algún instrumento Que me quiera preguntar De alguna información En particular? Miren la vela del dólar En un día Miren la caída del dólar En un día ¿Por qué se produce Esa intersección Ese vacío? Porque es un gap De mercado Recuerden que los instrumentos Que cierran Tienen gap de mercado Miren Abrió De 1010 Cayó A 958 57 Que está actualmente En estos momentos El tipo De cambio Bueno señores Eso sería También los invito A revisar Nuestro sitio web Mundobfx.com El blog Donde se van subiendo Informes Todos los días Y los próximos Webinars Seminarios Recuerden que Nuestros clientes Para nuestros clientes Todos los días De lunes a viernes A las 9 de la mañana 9 de la mañana Tenemos un seminario De trading en vivo Con nuestro analista Camilo A ver muchas veces Lo hago yo Pero la mayoría De las veces Lo hace Camilo Y recuerden Los seminarios De la otra semana Caída transitoria En recesión Cómo hacer trading En dólar peso Va a estar muy bueno Este lo hace Rodrigo Castillo Nuestro director General Con más de 12 años De experiencia en dólar También va a ser De psicología Del trading Que es muy importante Sobre todo Cuando el mercado Está volátil Porque a veces Uno cierra una posición Y dice Puta si me hubiese quedado Hasta el otro día Me ganaba mucha plata Pero hay veces Que si te cerraste Y tú hubieses quedado Te perdías mucha plata Entonces hay que saber manejar La guata Y las emociones Ya Revisen los próximos seminarios Datos deportivos Que siempre me gustan dar Mañana juega Chile rugby Contra Estados Unidos En el primer partido Chile perdió 22-21 Así que fue casi Un empate técnico Y mañana Se define todo En Estados Unidos Ya fue muy bueno El resultado Para Chile Porque Chile De ganar Ya por un Uno o dos puntos Pasa También les dejo Para los que les gusta El fútbol Palestino Con Coquimbo Mañana A la una Y cuarto Eso sería Señores datos deportivos Para que lo puedan Revisar Y entretenerse El fin de semana No hay preguntas Un abrazo Para todos Este seminario Va a quedar Yo creo que Durante el día O el lunes A más tardar Subido En nuestro canal De YouTube Recuérdenlo www.dubmundovfx.com Pueden revisar Todos los seminarios Anteriores Ya señores No les quito Más tiempo Espero que haya sido De bastante Utilidad para ustedes Y si alguno Quieren escribir Escribirme un correo Mi correo es Epichara Edemilio Pichara Como mi apellido Arroba Mundovfx.com Buen fin de semana Un abrazo Para todos Pichara Síguys Pichara